FOTBAL TEAM GAME, un juego en el cual tú puedes unirte a un equipo o bien crear el tuyo. Cada jugador es una persona real. Puedes elegir la posición que tú quieras para tu jugador, entrenarlo, mejorarlo, abrir paquetes y ayudar a que tu equipo llegue a la gloria. Yo tengo un equipo en el cual podéis probar suerte para ver si os podéis unir y además con el link de descripción, cuando os registréis en el juego os darán 200 puntos de energía de bonus por utilizar el link de la descripción. Así que no lo dudes y prueba este juego. Bueno a todos chávez, bienvenidos al canal Sergamer1 y yo chávez aquí con un nuevo vídeo social en el 2022. Hoy vamos con el segundo vídeo de las promesas. Hay como 14 o así, así que pues nada, dejar un like, suscribiros y si tenéis más promesas que no aparecen en el vídeo, ni en el primero ni en el segundo, pues dejarlas en los comentarios para compartirlas con los demás. Así que pues nada, nos vemos en un próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! Gracias por ver el video Gracias por ver el video